¿Qué es el triatlón de la profe Josefina Dorante? Y además invitar a todos los pueblos vecinos que quieran sumarse a participar de este triatlón. El hora de inicio va a ser a las 11 de la mañana. Tenemos la modalidad individual y tenemos la modalidad mixta para adultos. Y además agregamos dos modalidades en triatlón para chicos. Tenemos los mini kits desde 5 a 8 años y el kit que son desde los 9 a 12 años. Así que esperamos que nos acompañen. Si el día nos acompaña esperamos pasar una linda tarde, invitarlos a que vengan al predio. Además es el cierre de temporada de pileta. Así que están todos invitados si quieren venir a compartir este día. ¿En qué va a consistir la prueba? Las pruebas son en los adultos 500 metros de nado, 20 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros de trote. ¿Cómo ha sido el balance de esta temporada? Hablábamos del cierre, hubo muchos abonos, se desarrollaron otras actividades. La verdad que muy bien, ahora no recuerdo el número exacto, pero mantuvimos la cantidad de temporadas del año pasado. Así que eso es muy bueno para nosotros, el balance es positivo. La gente nos acompañó, esperamos haberles brindado lo mejor a través de las instalaciones. Este año estrenamos el vestuario, entonces por ahí es otra comodidad que le podemos dar a los socios que vienen a compartir el día a día de pileta. Además, como actividades durante el verano, hicimos natación para adultos, hicimos aquagin para mayores, aquagin también para otro grupo de mujeres. Entonces, hicimos natación para chicos, hicimos la colonia en el mes de diciembre y enero para niños durante la mañana. Así que hubo varias actividades durante este verano. Y ya arrancan las distintas disciplinas, han comenzado la pretemporada, fútbol, volei. Así es, ya arrancamos con casi todo, con fútbol y volei. Empezamos a entrenar, volei incorporando chicas de afuera para poder completar las categorías. La verdad que era algo complicado que se pudo hacer y que arrancó y muy bien. Así que estamos muy contentos por eso. Nos significa otro compromiso, otros costos y la verdad que afrontarlo era todo un desafío y esperamos que sea para el mejor de nuestras deportistas. Fútbol también, estamos con un profe nuevo. Tenemos presentadas tres categorías, más el seño. Y la semana que viene arranca lo que es patín, también con nueva profe. La idea es poder entrar en competencia, que no sé si este año o el que viene, pero sería como poder mejorar lo que es el patín recreativo para las nenas que quieran competir. Así que está muy bueno. Y también arrancamos con la pretemporada de taekwondo. Así que ya se puso inicio a las actividades deportivas del año.